Se hicieron viral unas imágenes de un hecho que ocurrió en realidad fuera del colegio, pero que de alguna manera comenzó dentro, entre dos alumnas que se pelearon que pertenecen a primero. Finalmente, esto terminó una agresión muy fuerte entre las alumnas que terminó un poco más allá, en la calle Las Heras, sobre Patricias Mendocinas y Las Heras. Una agresión muy fuerte que ha generado la movilización de toda la comunidad. Lo que les podemos decir es que ahora están los directivos reunidos en el colegio con gente de la DG para ver qué medidas se van a tomar. Y durante las mañanas, durante la mañana los chicos tuvieron charlas que tuvieron que ver con concientización en aquello que tiene que ver con la agresión. Hay algunos padres, no van a dar la cara, pero finalmente preguntarle qué es lo que necesitan los padres si se han reunido con las autoridades. ¿Qué piensan de lo que pasa? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mira, la verdad que es un hecho lamentable lo que ha ocurrido en el colegio. Bueno, estamos muy preocupados, no hemos notado desde el colegio ninguna respuesta, no nos dan respuesta y queremos una solución urgente, algo, unas medidas, que tomen medidas con respecto a lo que ocurrió ayer. ¿Sabes si este hecho se ha repetido en otras oportunidades? Porque la agresión fue muy fuerte. De hecho, en un momento una de las chicas cae y no se sabe qué pasaba con ella, cae muy fuerte al piso. Mira, desconozco realmente si ha habido otro hecho fuera de lo que sería el colegio, pero bueno. ¿Hubo otros casos, por ejemplo, denunciados, que no se haya hecho nada desde el colegio? ¿Ha pasado? Sí, sí, sí ha pasado. De hecho, han habido varios reclamos por parte de los padres y por parte de las autoridades no ha habido ningún tipo de respuesta. ¿Qué medidas dicen los padres que deberían tomar? Por ejemplo, esta mañana se reunieron acá temprano. ¿Qué se debería hacer? Sí, estuvimos acá, algunos padres en las puertas, lo cual, bueno, nos dijeron que teníamos que pedir reunión, lo cual, bueno, varios padres han mandado notas en el cuaderno de comunicaciones para ver qué medidas van a tomar, pero no. ¿Alcanza, por ejemplo, esta mañana los chicos tuvieron charlas de concientización? ¿Alcanza con eso? No, yo creo que no alcanza con eso. Yo, con lo que he charlado con los padres, los padres lo que más coincidimos es el tema de que hay que tomar medidas, suspensión o algo, porque no pueden pasar estas cosas. ¿En el caso de las personas que se agreden? Exactamente, las chicas no han sido suspendidas. La verdad que no. No, no, no. ¿Marcela? Sabemos que hay una reunión con directivos, ¿a ustedes cuándo los van a entender? Vamos a esperar a ver qué respuestas nos dan, porque las notas que hemos... Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Sergio, te escucho. No, bueno, respecto a esa reunión, sabemos que el tipo 11 de la mañana llegaron las autoridades de la DGE, el equipo de Tadeo García Salazar, para reunirse con los directivos, a partir de esto, qué medidas tomar, y en los distintos turnos, porque es una zona muy transitada, esto podría haber terminado peor, pasan colectivos por allí, una zona muy complicada a la hora que salían y a la hora que se da la pelea. Y sobre todo para evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no?, de ahora en adelante. Sí, claro, y sobre todo porque la situación podría haber terminado mayores, por ejemplo, con algunas de las chicas, porque lo que cuentan es que se agreden las dos chicas, parece que hay una más que otra, pero el problema es aparentemente más con una que con la otra, y en un momento una de ellas cae al piso, y la verdad que uno no sabe qué pasó, porque cae de una manera que todos se asombran hasta por el ruido que causó. Afortunadamente no pasó a mayores, pero podría haber terminado una situación, la verdad que muy triste. Lo que sabemos ahora, estamos reunidas acá, que vos decías desde media mañana, estuvimos hablando con la directora, por ahora no quieren hablar con la prensa, ellos dicen que lo que están haciendo es hablar los directivos con supervisión de la DGE, y a partir de eso se van a tomar medidas. Hemos estado hablando con algunos chicos, los chicos nos contaban que han estado en charlas que tienen que ver con concientización, no sé si los chicos quieren hablar, chicos, simplemente preguntarles si han tenido charlas de concientización esta mañana, que nos contaban eso algunos chicos. No, no. ¿Ustedes? No, no, tampoco. ¿Desde qué curso son? Tercero B. ¿Cómo se previene la violencia dentro de los colegios? ¿Qué piensan ustedes? No, no, no sé, no sé. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. ¿Cómo se previene esto de la agresión a veces entre los chicos en los colegios? Hablando. ¿De qué manera? Bien. No sé. Bueno, son muy chiquitos, así que habrá que esperar finalmente qué decían las autoridades. Pero estuvimos hablando con algunos chicos de primero y ellos nos decían que temprano habían recibido como una capacitación acá dentro del colegio y bueno, a partir de eso vamos a ver qué medidas se toman. En principio los padres entonces vinieron muy temprano acá a la puerta del colegio y están pidiendo que las autoridades le den una respuesta. Y el otro tema, como te decía, es los que filman, los que graban, los que tienen el móvil en la mano, el celular, y graban la pelea y esto se hace viral. A ver, sirve desde un punto de vista para tener referencias sobre lo que pasó y para prevenir, para concientizar. Pero siempre hay un grupo de personas que no se paran, porque esto ya venía en el recreo, ya venía con un cruce de miradas, con un cruce de verbal. Los padres nos llaman, hemos intentado actuar desde ayer, hoy también allí con las cámaras del 7, pero también está concientizar a los chicos en no grabar este tipo de peleas, este tipo de discusiones, como te decían ayer los jóvenes, a ver, diálogo, ¿cómo se dialoga para no llegar a las trompadas, a las piñas, al maltrato y arrojar uno al piso como lo estaban haciendo allí? Entra en el marco de lo que es el debate ético y moral, ¿no? Si hay una pelea, una discusión, una persona que está en una situación de vulnerabilidad, si vos te vas a poner a grabarlo para viralizarlo o vas a hacer algo tal vez para aquietar la situación o para que eso no pase a mayores. Algo hay que hacer, algo hay que hacer urgente. Algo hay que hacer y de todos los puntos, digamos, no solamente del colegio, sino... Bueno, ahí sobre el final estamos perdiendo un poquito... Hay que reflexionar, hay que hablar totalmente... No, digo que es una cadena, no solamente el cole, la familia es fundamental, los pilares, porque los chicos vienen con la educación principal de la familia, entonces, sin duda, esa reflexión, ese diálogo con los padres y el ejemplo de los padres a los niños también es muy importante. Así que, bueno, son varias patas, seguramente se va a trabajar esto el colegio y lo vamos a saber a ver qué medidas toman y después si reciben a los padres y qué respuestas se les da.